¡Suscríbete! Es un tema muy recurrente, muy denunciado en los últimos años, porque también se ha modificado y se ha adaptado a las nuevas condiciones tecnológicas e informáticas. Lo que anteriormente se iniciaba con una llamada telefónica para estafar a las personas, ahora también se traduce en mecanismos muy específicos informáticos, como para dar inclusive credibilidad a un sistema que tiene solo como fin el obtener dinero de los afectados o extorsionarlos. Pero existen innumerables delitos y hasta el famoso cibercrimen. De eso hablamos esta noche y para eso ya. Invitamos y damos la bienvenida al oficial Carlos Ifran, analista del Departamento de Delitos Informáticos de la Policía Nacional. Oficial, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches. Y así mismo, como decís, básicamente la suplantación de identidad tiene siempre dos fines. Los delitos económicos o los delitos informáticos propiamente en lo que refiere al ámbito sexual de las personas, ahora la intimidad de las personas. Es una cuestión de aproximadamente 5 o 6 años para este tiempo, donde está en auge cada día, por más que el trabajo de la prensa, trabajo de la policía sea importante, notamos que los números van para arriba. Además, todavía en época del año donde de repente hay un poco más de flujo de dinero, entonces hay que dar unas pautas a la ciudadanía para que de repente estén al tanto, estén alerta de lo que o de qué manera están operando esta gente. Como te digo, tanto en los delitos económicos, o sea, la suplantación de identidad con fines de delitos económicos, como contra la autonomía sexual de las personas. Ahora, pareciera que va por ramas diferentes, pero finalmente están conectadas, porque inclusive cuando se dan los casos de extorsión, el objetivo, evidentemente, además de dañar la imagen de una persona, es obtener el dinero. Ya cuando hablamos inclusive de una invasión a la privacidad. Totalmente. En la gran mayoría de los casos, cuando hablamos de bandas o células criminales que se enfocan a las extorsiones con fines de delitos económicos, con fines de extorsionar, con fines de generar algún tipo de divisa a partir del material que vaya obteniendo de parte de la víctima. Parada o qué sé yo, cómo sería. Con esos fines específicamente hablamos de fines económicos. Ahora, oficial, a medida que avanzan los delitos informáticos, se van adaptando también a los avances tecnológicos. Es decir, ¿podemos decir que este submundo criminal también se actualiza? Totalmente. Y tienen un paso adelante. ¿Por qué? Un paso adelante. ¿Cómo es, oficial? Y no se tienen que regir por norma. Mira que hoy por hoy, siendo uno de los delitos más denunciados, la suplantación de identidad, encontramos que recién es un proyecto de ley en el Congreso Nacional. O sea, el tema de seguridad jurídica ahí es cuando empieza a darle vulnerabilidad. Es una laguna hoy por hoy. O sea, la policía o el Ministerio Público encuadra las denuncias o los delitos que hoy por hoy la ciudadanía sufre y denuncia en otros hechos punibles, como estafa, extorsión. Pero lo cierto y lo concreto es que ese tipo de conducta aún no está tipificada como tal. Como te digo, hoy tiene media sanción la suplantación de identidad. ¿Qué es suplantación de identidad? Toda aquella persona que utilice tu foto, mi foto o la foto de un tercero para cualquier fin delictual. Ya sea para una estafa, para una sextorsión o para cualquier otra actividad, ¿verdad? O sea, se puede hablar que inclusive delito puede considerarse crimen. O sea, es un poco más lejos porque cuando hablamos también inclusive de la vulneración de los derechos sexuales, por ejemplo. Exactamente. Hay casos en los que los delitos informáticos tienen una expectativa de pena base, se dice, como tal, como delito, pero que de acuerdo a la gravedad de los casos, cuando hablamos, por ejemplo, de menor o cuando hablamos de una violación de la comunicación, esa expectativa de pena se va aumentando. Ahora, bien, estábamos hablando de generalidades, pero tampoco vamos a lo básico, porque las redes sociales ahora se convierten como herramientas de estafa. No hablamos de que sean malas, sino de la mala utilización de los mismos. Y muchas veces nos hacemos la siguiente pregunta, ¿por qué la gente sigue cayendo cuando la campaña que se hace de concienciación o de estar alerta, de repente, si bien no es masiva, a través de los medios de comunicación también se le da mucho énfasis cuando hablamos de estos delitos? Totalmente. Como ahora, por ejemplo. Totalmente. Mira que nosotros hacemos campañas, pero ni las campañas tienen el mismo impacto de un caso que la prensa se encarga de sacar a la luz. Entonces, la gente tiene conocimiento a partir de casos verídicos y reales que de repente le pasó a alguien más. Sin embargo, parece ser que en el caso de la extorsión, por ejemplo, nosotros los varones parece que nos cegamos ante de repente esa figura femenina que es atrayente, digámoslo en términos sencillos, o cualquiera de los otros tipos de estafas. Por ejemplo, nosotros ya hemos hecho campaña por todos los medios en cuanto a los medios de estafa de acuerdo a base de datos disponibles. Tuvimos el caso la semana pasada, abundante, de jubilados de IPS. Ah, eso que recorrían las redes sociales. Totalmente. ¿Qué pasa? Nosotros explicamos, ni una entidad pública ni privada va a llamar a corroborar nuestros datos o a pedirnos nuestra contraseña. La base de datos de jubilados del IPS es una base de datos de fuente pública, o sea, es abierto. Ahora entramos, o sea, me decía el número de sueldad de un jubilado y vamos a tener ciertos datos de esa persona. De fácil acceso. Es público. ¿Cómo cuando ingresa al IPS, al servicio de consulta, pones el número de sueldad de la persona y te aparece? Es público. Lo mismo pasa con mi Andes, lo mismo pasa con otros servicios públicos. Copaco. O sea, no, es información sensible. En teoría, pero ¿qué pasa? A partir de ahí el estafador y con un poco de aspucia a la que se le llama ingeniería social y otro dato que va a arrecadar. Entonces sí es sensible. Lo he dicho, sí. Como por ejemplo, yo que pasa a partir de esos datos, lo que necesito saber y que con una u otra consulta puedo llegar a saber es con qué banco opera, por ejemplo, los jubilados de IPS. Y con los datos que yo voy obteniendo en esa página pública, no necesito hackear el sistema o la base de datos del IPS, sino que es una fuente pública. Como te digo, es mi Andes, es Copaco, tiene una base de datos pública en relación a sus usuarios. O sea, y hay datos que parecieran ser que no son sensibles, pero que son trabajados y son perfilados, como yo siempre digo, de acuerdo a la víctima. Y esa información es información de repente más que sensible para, por sobre todo, por ejemplo, los casos de personas de tercera edad, donde no tienen mucho acceso a la información. Como son los jubilados, como fue el caso de los jubilados, ¿verdad? Eso de la ingeniería me parece muy interesante, porque en base a información de fácil acceso se van construyendo las redes. O sea, de lo básico a lo complejo. Totalmente. Y la ingeniería social, hay dos formas de trabajarla. Y sumar a eso, y perdón que te interrumpa ahí, oficial, la información que nosotros proveemos en las redes sociales. Ni hablar. Totalmente. Ahí ya es una con flecha nomás. Totalmente. Y así. Sin que nos demos cuenta, esa información que nosotros ponemos en posición de los estafadores, más la información que de por sí está en forma pública. Son elementos, pero importantísimos. Sumado a la astucia que tienen ellos de seguir recabando información e ir perfilando a su víctima y hacer lo que hacen más bien, ¿verdad? Robar las credenciales, decimos nosotros, robar el pin de acceso, robar el usuario de acceso, ya sea la banca web, ya sea una billetera electrónica, ya sea una red social. Ahora, a propósito de esto de las redes sociales, hasta ahora a muchos les parece casi imposible diferenciar un perfil normal al de un perfil falso. Falso. Muchas veces, inclusive con la foto, uno ya se percata de eso. Y de repente, un interés suscitado, donde tiene que llamar la atención. Y volvemos al punto, ¿verdad? Para eso que decías al principio. ¿Qué pasa? ¿Vos sabés que nosotros, en un momento, como hace tres años, hicimos una campaña un tanto jocosa y a muchos les ofendió? Que decías, ninguna señorita con atributos te va a escribir de buena a primera diciendo que quiere salir contigo. Claro, frase de que consideraba un discriminativo en ese momento. Pero vos te pones a pensar, ah, cierto, ni por más que yo sea Brad Pitt. O sea, no, es tan fácil una mujer, a la inversa sí. Claro, ahora más aún, inclusive. Hoy por hoy no, ¿verdad? O sea, hemos tenido casos de todos los... Yo te digo... Hay casos que suenan a chistes, ¿no? Sí. La ingeniería social en sí se describe aproximadamente 20 métodos. Y cada día se va desarrollando uno diferente a otro. En casos que fueron denunciados en estos días, por ejemplo, el caso de las plataformas de los drivers, ¿verdad? Las plataformas o aplicaciones... O sea, que ese es un punto aparte en nuestro programa hoy porque están cayendo. Y mucho, pero queríamos llegar a ese punto un poco más adelante. ¿Puedo tomar te interrumpo? Porque me interesa mucho, inclusive, hablar de la construcción de la información. Hay una mente maestra. Hay que hay un cerebro. Sí, totalmente, totalmente. Entonces, muchas veces se habla de la mente maestra para delinquir también. Totalmente. Es que nosotros hemos tenido casos, por ejemplo, donde metemos a ingenieros, a informáticos, o a cualquier otra persona de preparación media para arriba, donde de repente ellos ven o reciben algún tipo de ofrecimiento de difundir su conocimiento, no teniendo nada que hacer, obviamente va a acceder a eso, ¿verdad? Y eso es lo que pasa, ¿verdad? Es un doble efecto, ¿verdad?, que no nos podemos sacar de vista. Las denuncias más recurrentes, además de estas que vamos mencionando, giran en torno también a ese famoso mensaje, te ganaste un cero kilómetro. Y nos viene otra vez a la mente eso que decimos. O somos muy crédulos o finalmente nos toma por sorpresa. O sea, también depende mucho de cómo uno tome en ese momento lo que le llega. Así mismo. Y mira que eso varió un poco. Como siempre te digo, la ingeniería social va variando de acuerdo a la etapa o los sucesos propiamente en la sociedad. Eso varió un poco con el caso de Purtuibó. Tuvimos una cantidad, un sinfín de denuncias de personas que se vieron estafadas con su crédito de Purtuibó. O de repente le llegaba un mensaje informándole de un pago más, así como el de la oferta del auto, y uno iba completando sus datos. ¿Qué pasa? Que hacía el estafador con esos datos, se iba e inscribía a la base de datos real del ministerio correspondiente y accedía a esa línea de crédito, a ese beneficio. ¿Por qué? Porque tenía todos los datos y lo único que hacía era poner su número de celular como beneficiario. Le llegaba el PIN, le llegaba el aviso y se iba y cobraba. Que mucho se estafó con el tema Purtuibó porque también aparecían los famosos gestores. ¿Recordarás esas historias de gente que supuestamente iba accediendo a la lista? Totalmente. Si vamos a hablar del tema de los gestores, tenemos casos del Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud. La verdad que, como te digo, yo siempre explico y no me voy a cansar de decir ese término, el estafador es un criminal o un delincuente con sangre fría. Él le va a estafar al anciano, al que está en cama, al que tiene para el día a día. Hago la comparación con el homicida. El homicida no le va a matar, no va a hacer su trabajo con alguien que esté en esas condiciones. Pero el estafador sí fue de sangre fría. El homicida, naturalmente, por más que sea encomendado a él, no va a hacerle daño a alguien que está en esas condiciones. En cambio, el estafador no le interesa en qué situación económica, si va a comer en el día o si es una persona de tercera edad que solo recibe 500 mil. Y porque a gente muy pobre se le sacó esa plata, le vaciaron la billetera, a gente de muy escasos recursos. De hecho, era un proyecto para ese segmento más vulnerable de la sociedad. Y ese sector más vulnerable de la sociedad fue el más vulnerado. Falta comunicación o doblemos a eso que decíamos al inicio, la credulidad extrema. Y hay que sumarle a eso por lo menos el entusiasmo a esa crisis. Por eso volvemos a la reacción psicológica de una persona al momento de creer que ganó algo. O sea, cuando creemos que ganamos algo, nos emocionamos y de repente no es que actuamos en consecuencia. No cegamos, de repente justo es lo que necesitamos. O sea, ¿cuándo no necesitamos plata? Pero es un poco de todo, esa confianza extrema, el paraguayo por sí siempre es confianzudo o tiende de repente. ¿Qué pasa? Denuncia que tuvimos en los últimos días. ¿Recibe un giro Carlos Infran? Sí. ¿Recibe la llamada después de un rato de parte de alguien que le dice, me equivoqué? No, era para vos el giro. Haceme al favor, devolveme. Y yo, en mi buena intención, hago la reversión o hago el giro a un nuevo número. ¿Qué pasa? Ese giro, esa reversión que yo hice, era parte de un esquema. Alguien más fue estafado. ¿Pero qué pasa? El estafado usó mis números para que el de él o el de su brazo logístico, por la sobrecarga de giro que va recibiendo, el sistema no detecte. ¿Qué pasa? Y transfieren el giro. Se arriesgan a perder ello, inclusive, por decirlo así, y transfieren un número cualquiera. Se juegan al todo. Se juegan. ¿Qué pasa? Esto es nuevo. Yo no había escuchado este sistema. Esto ya te digo, es el último 10 días, por lo menos. Para que no despierte la alerta en el sistema, las personas dan otros números. Claro. Y después llaman. Llama y te dice. Yo envíe más el giro. Envíe más el giro. Inclusive te propone dejar una comisión. ¿Qué pasa? O sea, quieren recuperar a como de lugar. Claro, ellos saben que si es que reciben demasiados giros en la línea de su brazo logístico, de repente eso puede caer. La telefonía, de acuerdo a la denuncia o reporte de los usuarios, bloquea el número y pierden todo. Entonces, se arriesgan a girar a números cualquiera y después hacer ese trabajo de llamar y tratar de argumentar de que giró mal, de que necesita o que tenía que girar a un familiar que estaba enfermo. Y ofrece una comisión. La denuncia o el reporte, sí. Bueno, hoy tuvimos un contrato con el fiscal Olmedo de delitos informáticos. No mencionaba un caso de un vol a quien se le solicitó el servicio y se le pidió que retirara un giro. ¿Y fue el vol? Él no tenía idea de que estaba envuelto, ¿verdad? Te digo, son variables y variables que se van presentando. En la inocencia podemos caer también. Por eso. ¿Y qué pasa? Yo al volver a transferir, no tengo idea de lo que estoy haciendo. Entonces, ¿cuál es el procedimiento que nosotros a partir de eso sugerimos y lo seguimos haciendo? ¿Y cuando hacen la transferencia a otros números, lo hacen al azar? Lo hacen al azar. ¿Al azar? Claro, lo hacen al azar. Corriendo el riesgo también de que inclusive haya interconexión y compañía o de que no sea la misma empresa, o sea, haya portabilidad. O sea, el riesgo. Hoy por hoy una de las opciones es... Claro, también. No, pero ahora a otra. O te cobran las comisiones. Te cobran las comisiones. Pero se arriegan. Hemos tenido casos donde hacen los... Ya yo tenía perfilado a eso que vos ibas. Era una florería. Sí. Constantemente ella hacía en el giro a esa florería. Hacían un pedido de 100 mil y le pedía que el resto del dinero, a ser retirado por el dueño de la florería, lo guarde en... Una flor. En el trabajo. Y haga llegar a tal dirección. Sí. Entonces son forma y forma que ellos van desarrollando. ¿Por qué? Porque hoy por hoy las telefonías ya hacen ese trabajo de dar de baja o suspender las líneas que ellos detectan que son parte de un esquema de fraude. ¿Qué me diría importante, inclusive, similar al de la asociación criminal? Sí. Mira que sí... Sí que hablamos hondo, si analizamos, hablamos de que es una asociación criminal. Totalmente. No descartando, inclusive, que organizaciones criminales importantes estén detrás de estas personas. Y mira que nosotros siempre explicamos. A nosotros nos parece una estafa, una extorsión. Pero cuando vemos la red... Claro. ...es la punta de un ovillo. Totalmente. Es que muchas actividades delincuenciales se van financiando con estos hechos. Parece algo leve o algo de repente... Bueno, a fulano le estafaron. A fulano fue víctima de esa extorsión. Pero ¿qué pasa? Con ese dinero se va financiando otro tipo de delitos que son mucho más, de repente, graves, ¿verdad? ¿Y cómo lavar el dinero lo que hacen cuando transfieren a la florería? Por eso, como voy a decir, si vamos a ponernos a analizar y vamos a salir en tipos penales, de repente, muy estrictos, muy grosos, hablando mal y pronto. Pero se dan los... Los elementos. Es así. Si vamos a ponernos a hablar escasos, yo te digo que vamos a quedar cortos. Porque hay una y otra forma, una y otra variable en la que ellos van desarrollando e ingeniándose. Una de las redes más importantes y creo que las primeras en caer fue allá por el año 2019 en Encarnación, no en el Cerezo. Cuando posteriormente detuvieron a otras chicas que pertenecían al esquema, pero que estaban afuera y cuyas fotografías eran las utilizadas para captar a los clientes. ¿Ese esquema sigue funcionando o ese tipo de esquema? Ese tipo de esquema. Mirá que hace como tres meses o cuatro meses hicimos un procedimiento en el Cerezo donde el esquema era prácticamente similar, ¿verdad? De repente lo que ellos van cambiando es la figura femenina o ese contacto externo, pero el sistema siempre es el mismo, ¿verdad? Son personas que van siendo intruidas por un cerebro, como decíamos, en cómo engañar, ya sea de esa extorsión o suplantación de identidad. Y luego ir lavando ese dinero de distintas formas, como decís, ya, puede ser lavado de dinero, puede ser como le quieras llamar, pero ese dinero tiene que tomar un flujo, volver a ingresar, financiar otras actividades. ¿Por qué? Porque hay que volver a comprar celulares después de las requisas, hay que volver a comprar cheats, hay que comisionar a las personas que están operando con ellas desde afuera. Entonces, ese dinero tiene que seguir su flujo, tiene que seguir generando. Y está también el esquema que utiliza todos los dispositivos disponibles, las llamadas telefónicas, a eso también, la información sobre la banca móvil, estar en línea con la víctima para que ésta vaya transfiriendo datos sensibles. Totalmente, no dejar de pensar. Eso es muy importante. El ambiente van creando, o sea, vos escuchás gente tecleando atrás, gente de teléfono que suena, la voz impostada del... Del delincuente que está ya en la sala, la radio, impresionante. Es que hay un caso, no, impresionante esto, fácilmente vas a hacer un libro, pero una película también, si crees, todos los casos que vamos encontrando en nuestro país. Bastante ingenioso. ¿Todas son desde las cárceles? Nosotros tenemos por lo menos cuatro células que van operando de la penitenciaría. Esto no va a ser factible sin los brazos logísticos que efectivamente están afuera, ¿verdad? Que muchas veces son personas que operan también adentro. El último caso, como te digo, el Cerezo era un docente. Sí. Pabellón Escuela, él era el director en la parte, sí, la parte académica, por decirlo así. Bueno, se fue detectando que de repente quien presumiblemente le hacía el trabajo de meter los cheats o ir cobrando en los cajeros ese dinero producto de la estafa era alguien de repente con ese vínculo. Entonces, es algo complicado. Nosotros tenemos igual fijados necesariamente, bajo la redundancia, necesitamos la denuncia de la ciudadanía para ir haciendo un esquema, una cantidad importante de repente para ir con propiedad a esos lugares, ¿verdad? Son lugares de repente no fáciles de ir llegando que tenemos que tener una información precisa, ¿verdad? Bueno, tener información precisa y no brindar toda la que tengamos y que puedan ser orientadoras a los esquemas criminales. Ahora, dentro de este mundo de formas de estafa, ¿cuándo es considerado o todavía la policía está bajo su jurisdicción el investigar? Económicos e informáticos es el área, ¿no? La dependencia es sí. Claro. Pero las llamadas telefónicas, las extorsivas directamente, ¿también corresponde o antisecuestro? Porque hay también una coparticipación ahí. Sí. Mira, nosotros siempre decimos que la ciudadanía no tiene por qué preocuparse en dónde ir a denunciar. Sino denunciar. Sino denunciar. Eso ya es una cuestión administrativa nuestra. Igual, el procedimiento lo hagan ellos, lo hagamos nosotros. La beneficiada es la ciudadanía, ¿verdad? Y la que va de repente salir bien vista es la Policía Nacional, como te digo, mucho, mucho es una cuestión administrativa. No importa, ¿verdad? Ahora, hay una línea directa del departamento antisecuestro, que es el asterisco 377 para los casos de extorsión o los casos de extorsión. Igual, de acuerdo a la facilidad de la persona o de acuerdo a la movilidad, puede ir a la comisaría más cercana, puede ir al departamento de investigación de delitos, puede ir a la oficina de delitos económicos donde funciona el departamento contra el cibercrimen. Hay una resolución de la Policía Nacional que establece que todas las dependencias tienen la obligación de tomar la denuncia. Así que, a lo que estamos, a la ciudadanía, es llegar, hacer su denuncia, aportar la mayor cantidad de datos. Ya luego ese trámite administrativo, en qué dependencias se tiene que encargar de seguir la investigación, ya es algo nuestro, por decirlo así. No debería preocuparse el ciudadano. Lo importante es ir a hacer la denuncia para tener una solución. Muchas veces minimizamos ciertas agresiones que podemos encontrar a través de las redes sociales. La creación, por ejemplo, de algunos perfiles falsos con el solo objetivo de amedrentar, acosar, amenazar a la potencial víctima. Y algunos que lo hacen, inclusive, de sus propios perfiles. A partir de ese momento, a partir de ese escenario que te estoy relatando, Infram, ¿es un delito o no amenazar, hostigar? ¿Desde qué momento una persona puede sentirse amenazada a través de las redes sociales y si es un cibercrimen? Claro. Bueno, quiero empezar respondiendo a eso con que tengo la esperanza de que la ley que modifica el código penal y crea la suplantación de identidad va a salir este año. A partir de ahí vamos a tener una figura de acción penal pública y toda persona, como te digo, de un perfil falso que esté hostigando va a estar cometiendo un delito por el hecho... ¿Un cibercrimen? Ahora bien, actualmente, eso que relatas es un hecho de acción penal privada. No por eso deja de ser un delito. Es un delito, puede ser daño de la imagen, puede ser amenaza, pero igual es un delito. De repente tiene otros requisitos... ¿Y el acoso? Y hay que ver la figura, ¿verdad? De repente la figura del acoso creo que dice a distancia de la víctima, ¿verdad? Ahora bien, igual el trabajo informático de pedir los informes en relación a la cuenta, sea falsa o sea del perfil real de la persona, es algo que va a estar a disposición. Solo que la distancia de repente va a ser otra, de repente la fiscalía va a pedir una querella por medio, pero el proceso investigativo va a ser el mismo. Es un delito, hay que denunciarlo. Están las herramientas para llegar responsables de ese perfil a través de los enlaces que tenemos con Facebook, Twitter, Instagram, de ir pidiendo informes de acuerdo a la denuncia que vamos recibiendo. O sea, es que para mí va a ser muy ejemplificador, por ejemplo, de hablar en algún momento, si recordas, de un caso que para muchos inclusive pueda parecer ínfimo sin mayores consecuencias, inclusive hasta anecdótico y gracioso, pero que en realidad también representa situaciones de peligro para las potenciales víctimas. Formas, y perdón también ser coloquial al decir esta expresión, formas estúpidas de ser estafado, por ejemplo. Sí, híjole. Formas tontas, vamos a maquillar la pregunta. Formas tontas de ser estafado. Y a lo mejor vas a volver al primer punto, Infran, al de que, bueno, a lo mejor de repente nos guiamos mucho por la foto de alguna otra mujer escultural. Y mira que hay muchos casos, ¿verdad? Tres de esos que vos comentabas hasta casos de jóvenes, adolescentes y adultos perdidos en los videojuegos, en el caso, por ejemplo, de Free Fire. ¿Qué pasa con Free Fire? Free Fire, perdón, Free Fire. La verdad que no sé cómo se pronuncia. Tenemos algunos milenios de novenos. Ah, bien. Tuvimos casos en su momento de personas que tal cual para acceder, bueno, para acceder a ciertos atributos por parte de otro usuario le pedían fotos de su tarjeta. Ah, ya, ya. La persona accedería, pero tal cual. Enloquecido por el juego. Enloquecido por el juego. El que está en la otra parte del juego. Hay que explicar que es en línea. O sea, hay una comunicación permanente entre las partes virtuales en ese juego. Totalmente. Y la gente iba facilitando sus tarjetas tal cual. Sin filtro alguno, sin tapar, nada. Entonces, si vamos a ponernos a pensar en caso y caso, hay muchos, o sea, no me viene a la cabeza uno. Pero el F de Free Fire también ya hay una forma parada. Hay casi, imagínate, voy a decir, seguro le pasó a un mitad ahí de 12, 13, 14 años. Le pasa a gente adolescente, te digo yo, persona ya adulta de 20 años para arriba, que se llegaba por ese juego o por cuestiones similares va facilitando su dato. Como voy a decir, parece jocoso, pero la desesperación en el momento de la persona... Y si te piden el número de tarjeta o el número de servicio, lo que sea, es para sacarte dinero o utilizar. Bajo ningún sentido enviar la tarjeta. Bajo ningún sentido. ¿Qué hacen cuando le sacan foto? Yo también te voy a hacer preguntas así en medio... Y si es que tarjeta de crédito no necesitan nada. Ah, claro, voy a tener nomás ya la... Claro. Y si es de débito, si ya les pasa, si les fue tan fácil engañarte y conseguir tu tarjeta de débito, te vas a pedir matar en tu PIN. Y sí. Pero si es de crédito no necesitan ningún otro dato. Y hay muchos casos así que por juegos en línea... Un tiempo estuvo en auge. Ahora se calmó más. Ya no tuvimos denuncias de ese tipo de juegos o de ese tipo de situación sobre esos juegos, ¿verdad? Pero hubo un tiempo, como te digo, seis meses atrás, donde estuvo en auge, ¿verdad? Ahora, los niños son utilizados y volviendo al tema este de los juegos, porque uno supone que a veces también niños de cierta edad están conectados y que de alguna u otra manera inescrupulosos se hagan pasar también por sus mismas edades y finalmente vayan sacando la información a medida que van jugando. Porque yo suelo escuchar, por ejemplo, que hablan con alguien mientras juegan. Totalmente. Y mirá que nosotros hicimos una campaña muy importante en relación a eso y nosotros vemos la denuncia. Muchas veces no denuncia, pero sí los reportes ciudadanos en relación a eso, que ya no lo encontramos ahora. Como también hace más o menos seis meses tuvimos el caso de una persona adulta que se hacía pasar por un niño ante una niña a la misma edad. El caso fue en San Lorenzo y resultó ser una persona adulta que creó una cuenta dentro justamente de ese juego y haciéndose pasar por una persona de la misma edad, ¿verdad? Ese trabajo lo hicimos durante todo el año, el año pasado prácticamente en las escuelas y colegios, alertando de ese modo operandi, ¿verdad? Bueno, es importante también, y siempre le damos mucha participación a los televidentes de nuestro programa, por eso lo llamamos puntos de vista, 0985625000 es el número de teléfono habilitado para que puedan hacernos sus consultas. Evidentemente acá no vamos a caer en eso de ser estafados con los delitos informáticos porque tenemos todo un sistema de seguridad. Y acá, rápidamente, como siempre, a ver, buenas noches, un ejemplo, supo incluso mi profesión y no sé ni cómo. Quiero ver el screen de la pantalla, dice, hola profe, ¿qué tal? Te saludo, Dylan, estamos de promoción, profe, si te vendría bien un electrodoméstico mueble para el hogar, la famosa oferta de muebles y electrodomésticos, 500 hasta 3 millones con tu número de cédula. Te veo y miramos, ahí es el que es, le das tu número de cédula. Esta no cayó, esta persona. Buen día, ¿de dónde consiste mi número? Me interesa, pero para el próximo mes guardo tu número. Profe, te puedo ver ahora sin compromiso con tu numerito de cédula. Le insiste en el número de cédula. Eso nomás quería, ¿para qué quiere el número de cédula? Y mira que en el... Ahí está, un ejemplo, supo incluso mi profesión, me pidió mi número de cédula. Y la pregunta es esa. Mira, un porcentaje elevado de las personas que son víctimas de estafas, inclusive casos de producción de documentos no auténticos en relación a créditos, son los docentes. ¿Por qué? Porque los docentes mensual, trimestral, cada seis meses, cada no sé tanto, van presentando su documento de identidad ante el Ministerio de Educación. Eso es algo que nosotros encontramos y en esta época menos, de repente una vez que empiecen nuevamente las clases vamos a encontrar, de docentes que son parte de esquemas donde ellos no solicitaron ningún crédito, variando un poco el caso, pero que sí se encuentra su cédula dentro del pedido que tiene de repente la Casa de Electrodomésticos o ya cuando se ejecutó algún tipo de pagaré en el juzgado. Es decir, la base de datos del Ministerio de Educación es la base de datos más susceptible y más fácil de acceder. ¿La base de datos de educación? La base de datos, sí. ¿Por qué no tiene seguridad o por el acceso a los datos? Es por el acceso a los datos, o sea que... Lo que decíamos al iniciar el programa, o sea, la facilidad de acceder a datos públicos. Por un lado eso y por otro lado lo que te voy diciendo. O sea, entramos ahora mismo en la base del Ministerio de Educación y vamos a tener mucha información. Número de todos los docentes y por lo menos el número de cédula y lógicamente ya asumimos que es profesor, ¿verdad? Y a partir de ahí podemos buscar otra base de datos e ir intercambiando. O sea, por ejemplo, basta y se va a que yo sepa tu NIS en el caso de mi AMBRE y vos te imaginas toda la información que yo voy a tener de vos, ¿verdad? Muchas veces no voy a apuntar a vos como víctima, voy a apuntar a alguien o a un número aleatorio de NIS. Entonces, eso tiene ciertos códigos, ciertos prefijos para saber si es central, si es Asunción o si es tal ciudad. Entonces, yo eso más necesito para ir empezando mi perfilamiento. Entonces, llego a Karlin Frank de la AMBRE y voy trabajando sobre eso. Sobre eso, sí. A ver, este es otro método vía venta, me estafaron 116 mil, decíamos, parece poco, pero es mucho. Más aún cuando se hablaba de financiamiento a organizaciones. Pero quiero leer el mensaje, no, no, quiero entender el contexto. A ver, este es otro vía, bueno, envía, este es otro método de venta de moto, dice. Y ya le, ya le, ahí está, bueno. Ahí está, en la casa de encomiendas. Sí, sí. Buenas tardes, facturas falsas, ¿cómo se sabe eso? Y después ya le he comunicado a la empresa explicándole que estaban operando así. Tenemos muchísimas anuncias. Nosotros no pedimos giro a los clientes. Tenemos muchas anuncias. El tema de las casas de encomiendas, entonces. Claro, inclusive depósito de dinero. Todo esto se falsifica en cualquier imprenta. O sea, tenemos casos de depósito, ya sea de banco, financiera o en el caso de servicios de encomienda, que sus facturas son replicadas, pero al perfecto. Y utilizados para darle garantía o darle credibilidad a los esquemas de estafa. Pero son súper, súper habilidosos porque la copia de la factura o del servicio en sí es el mismo. Y eso le da credibilidad. O sea, entonces, ¿qué es lo que la persona tiene que hacer antes de enviar? Porque esto primero le envió para que el comprador vaya entrando y pensando que efectivamente hay algo serio. Primero, llamar. Antes de haber hecho el giro, lastimos, antes lo que tenía que hacer era... Llamar a la empresa. Llamar a la empresa. Hay una encomienda. O sea, ver el número real, qué sé yo, entrar a internet, ver el número, o inclusive presentarse. Este es mi número de célula. Este es mi número de célula. Hay una encomienda a mi nombre. Pero, o sea, eso es lo que de verdad hay que hacer. Pero ahí vuelve al punto del estado en el que me somete el estafador para entrar y creer que la estafa... O sea, que la estafa no es una estafa. A ver, va preparable. Para darle credibilidad a su operación. Totalmente. Buenas noches. En el sábado, mi señora le jodieron, perdón la expresión y el término, diciéndole que se había ganado electrodomésticos, la vieja técnica. Y le crearon para su billetera. Primero le giró 50 mil, luego 150 mil y por último un 600 mil. En total le jodieron 800 mil. ¿Qué pasó acá? Y bueno, en el caso del auto, el famoso, ganaste tanto, pero necesitamos para los trámites administrativos que hago un giro. Ese puede ser el caso. Y en relación al giro, nomás, otro caso que está, pero muy de moda, es, te llaman, te dicen que hay la telefonía y atendé bien, porque como yo siempre digo, ellos hoy por hoy se arriegan. Una vez perfilado, viene la víctima, ellos se arriegan a lo siguiente. Voy a atender la llamada y le decís, ok, perfecto, me gané. Ahora mismo te va a llegar un giro. Y te llega un giro de 100 mil. Si vos querés seguir participando, lo único que tenés que hacer es decir que sí, o me decís que sí, y te llega otro giro de 100 mil. Y tal cual, te llega otro giro de 100 mil. Ahora, querés duplicar eso, señor, señora, tenés que, ya tenés 200 mil, lo único que tenés que hacer es depositar un 100 mil más o un 200 mil más, y nosotros te duplicamos. Vamos a tener 400 mil en tu billetera, y nos vamos a duplicar 800 mil. Si esta promoción le valía por 30 minutos, si no le interesa, usted ya se ganó 200 mil, no hay problema. Se arriesgaron ahí. Se arriesgaron. Pero, ¿qué pasa? A mí me dieron mucha confianza. Sí. La persona quiere seguir ganando. Y la posibilidad de tener más. Y ahí volvemos al punto, y va ahí el aporte. O de repente, si ya me giró 200 mil, no, tú no vas a una estafa, no se van a arriesgar a esto. Pero tal cual lo hacen. Entonces, yo me voy, aporto 1.200 mil, y es lo que termino perdiendo, ¿verdad? Entonces, estar atento, ¿verdad? Que no siempre ellos van a hacer de forma superflua, de forma abstracta, sino que ellos van de repente invirtiendo en su esquema. Ya. Bueno, mi marido recibió un giro. Enseguida le llamaron diciéndole que se equivocó lo que decía usted hace rato oficial. Le podía volver a transferir. Él no hizo caso. ¿Qué quería hacer con eso? Ya explicaba, pero bueno, sería importante que entienda. Totalmente. Y él es algo que está muy, muy de moda. ¿Y por qué? Volvemos al punto. Las telefonías tienen un sistema de detección de fraude y van bloqueando los números. Entonces, ellos giran a números aleatorios. A cualquiera. A cualquiera. Y después hacen este trabajo, ahora. Se arriesgan. Pero es mejor arriesgarse a esto, a que la línea sea bloqueada y pierdan todo. Y ya no puedan seguir operando. Claro. Entonces, le va a plantear a este señor, muy probablemente, ese giro era para mi abuelita enferma. O era para tal cosa. Me equivoqué. Era un millón. O cuando, no sé cuánto dijo que era. No dijo monto. Bueno, un millón. Quédate con 200 mil, con 300 mil. Pero volvemos a girar a este número. Necesita con mi familia estar en el hospital. Está en última instancia de COVID. Pero vos sabés que eso también lleva a hacer dudar a la ciudadanía cuando se trate de un caso. Y ya no va a querer hacer la reversión. Pero bueno. A eso juegan, ¿verdad? A eso juegan. Lo ideal es... Un arma de doble filo. El daño colateral también es importante e impactante porque te pones a pensar en la consecuencia. Te da desesperado. Si es que vos asumas el giro. Pegué la reversión. No, no. Vos me querés estafar. Y es que antes, antes yo, inclusive, iba a hacer la reversión o iba a volver a transferir a otro número. Pero hoy por hoy es parte de un sistema, un esquema de estafa. Lo ideal es llamar a la telefonía y explicar. Recibí este giro, no me corresponde. Y ellos se encargan de hacer el trámite de reversión a la que verdaderamente fue víctima de la estafa. Víctima del... Así mismo. Lo importante, recibí un giro que no estabas esperando. Lo primero que tenés que hacer es comunicarte con la telefonía. Exactamente. Y ahí ellos van a determinar la ruta o la trazabilidad de ese dinero. Así mismo. Que a lo mejor corres con suerte y se te queda el dinero. No, no. Eso no va a ser. No, no. Tampoco debemos comentar eso. Tampoco. ¿Qué puedo hacer? El tema de la estafa por WhatsApp, por eso siempre es la verificación de seguridad, es importante. Totalmente. No sé cómo tienen el código de mi WhatsApp y están cambiando con todos mis contactos. Creo que es de la cárcel. ¿Cómo uno le da acceso al WhatsApp a otro? Mira, si es que yo tengo acceso a WhatsApp, nadie más va a poder tener acceso. O sea, o lo tiene él o lo tengo yo. Salvo WhatsApp Web, ¿verdad? Pero que eso es algo que podemos cerrarlo desde el celular. Pero lo más probable es que hay que ver, ¿verdad? Pero hay duplicación de WhatsApp, ¿no? En caso de duplicación de la cuenta. Solo en el caso de WhatsApp Web. WhatsApp no hay forma de duplicarlo. Está cifrado de extremo a extremo realmente. No hay forma de intersectar y... Sin que vos te des cuenta y lo bloquee rápido, por ejemplo. Claro, no se puede duplicar el WhatsApp. ¿Y cómo es eso? Hay denuncias de gente que dice que, no sé cómo hicieron, pero que a través de su número de WhatsApp están pidiendo plata a los contactos. Y muy probablemente le clonaron el WhatsApp. Ah, le clonaron. Claro, perdió el acceso a él. Previamente le quitaron. O sea, que es famoso, o sea, se hace pasar por la telefonía, le dice pásame tu PIN. Y lo que hace realmente es clonar el WhatsApp. ¿Te sale una advertencia cuando te clonaron? Claro. Bueno, es una cuestión de estar atento también. Es que te lleva un mensaje a vos. Y si no te pone a leer, y ahí volvemos a que está en el tubo y te está apurando. Ahí, en ese tiempo. Claro, porque ahí lo que te dice es, este código es para volver a instalar WhatsApp. No, es para mejorar tu señal, no es para ganar una promoción. Es para volver a instalar WhatsApp. Esa es la alerta que te da. Y ahí está, volvemos al punto donde vos decís. Claro, entonces te dice, ¿qué código te aparece en la pantalla y vos así en el... Claro, vos no te pones a leer. Solo el código. Y le pasa ahí, ¿qué me va a estar? Ahí entendí. Hola, yo soy de una de esas personas. De lo de Encarnación, hay una mueblería. Que el que utiliza la fachada, una empresa para revisar las estavas también. Dice que le robó 30 millones. Tiene que denunciar. Sí. Es que hay tantas cosas. Más o menos en relación al punto, ¿verdad? Muchas veces los estafadores usan fachadas y por otro lado me venden a mí diciéndome una u otra cosa, ¿verdad? Pero lo que vale son los papeles. Tenemos casos, por ejemplo, donde la persona al llegar a la oficina le digo, pero señor, ¿vos leíste el contrato? No, no leí. Y acá está. Pero acá dice totalmente otra cosa. Acá no dice lo que vos estás diciendo, que se comprometió esa persona. Entonces también es muy importante eso, ¿verdad? Por más que yo te diga, te voy a vender este celular a 10 mil guaraníes y te bajo un contrato acá, o sea, volvé a leerlo. Ahí puede seguir vendiendo por 10 millones. Y es una etapa, sí, pero ¿cómo lo vas a demostrar? Porque el documento es el que va a hablar. Entonces hay casos y casos también. Y bueno, a dejar de ser incautos o a prestar más atención porque le damos inclusive mucha información a través de las redes sociales o de la intención de querer publicar algo. Uno tiene que saber las consecuencias y qué tipo de información publicar a través de las redes sociales. 17 personas fuimos estafados por una persona conocida nuestra. A veces también se da esto, o sea, el factor... El esquema Ponzi, que es mucho... El esquema Ponzi, hicimos la denuncia en la Fiscalía, previa denuncia en delitos económicos donde nos atendieron muy bien. La Fiscalía literalmente nos estaba, les estimó en las 17 denuncias, eran montos de más de 100 millones de cada uno. La estafadora salió a Irosa y siguen cayendo víctimas. El esquema Ponzi, ¿verdad? Fíjate vos que en el esquema Ponzi cae gente que inclusive es del ámbito financiero. Totalmente. Muestra de ello lo que pasó con González Dar. Es que es muy auspicioso, ¿verdad? Y da gusto el principio de eso porque te va mostrando desde la plataforma que te ofrecen, ganancias, 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 ganancias. Lo cierto y lo concreto es que el sistema Ponzi, tanto como las criptomonedas, no lo regula ninguna entidad, ningún banco, ningún Estado. Entonces, bien puede ser parte de una estafa y se borra, la plataforma se queda ahí y se manda a mudar con las ganancias, el administrador de eso. O puede ser casos como la criptomoneda que son hoy por hoy algo entre bastante creíbles, pero que son flutuantes, ¿verdad? Como no están garantizados por ningún gobierno, por ningún sistema financiero o ningún banco, la noche para la mañana sin ser una estafa puede valer lo que la criptomoneda hoy amaneció valiendo 450 millones. Por fluctuaciones, una criptomoneda mañana puede valer 10 mil guaraníes y eso no es una estafa, es oferta y demanda. Entonces, hay sistemas como el sistema Ponzi que son estafas porque el administrador simplemente desaparece del mapa. Y hay plataformas como la criptomoneda de que si bien no son una estafa, la gente puede, al verse en esa situación... Finalmente implica el riesgo de que quiera invertir. Sí, es bastante oficioso. Claro, pero no deja de ser un delito. Pero muchas veces, inclusive, nosotros sabiendo, o sea, conociendo que el esquema es irregular e ilegal, también realizamos en nuestro... Solo por generalizar, hay gente que seguía invirtiendo en el sistema Ponzi, sabiendo que eso no es extremadamente riesgoso. Y muy importante el trabajo que... Que está preparado el señor. Sí, el soporte. O sea, qué importante es que la persona que va a realizar un giro o encargado de hacer el nexo también sepa... Totalmente. ...y tenga un manual de procedimientos. Mira que en este caso de 300 mil, suele ser 3 millones y más, ¿verdad? Un trabajo bastante importante que hizo ahí la persona que asistió y ese es el modo operandi más habitual, como vos decís, ¿verdad? Yo siempre explico a la persona que llega desesperado, que llama desesperado, o sea, amigos, por lo general son varones, ¿verdad? Ya pasó, hoy coma. El material que tiene de vos es algo que no se puede tener, por un lado. Ya le giraste, bueno, tomamos los datos, vemos si ya se retiró el dinero. Por lo general eso a los dos minutos, ni a los cinco minutos, a los dos minutos ya se retiró. Entonces, lo ideal es tranquilizarle y explicarle a la víctima. O sea, se va a resguardar su identidad, pero que le pasa, o ya le pasó a muchas personas, ¿verdad? Que es parte de un esquema de estafa, porque la persona hasta llegar ahí piensa que hay un policía o está el fiscal ya con una carpeta y con una hora de captura. Y van a atropellar. Entonces, es lo más habitual. Un proceso. 21.48, más mensajes, perdón. Otra dice, hola, no se entiende lo de la estafa de los giros erróneos, dice. Si es que te envían el dinero y no devolver a enviar ese dinero, ¿puedes retirar o no? Yo fomenté una pregunta. Vamos a ver. Bueno, es que lo cierto y lo concreto es que yo puedo retirar ese dinero, ¿verdad? Sí. Pero, ¿qué pasa si yo no llamé al servicio de atención al cliente de la telefonía? Tardo o temprano, y si la policía está en un trabajo investigativo, se va a ver a qué número paró ese giro, se va a ver en qué local se retiró y se va a ver en el circuito cerrado quién lo retiró, con qué cédula. O sea, entonces, yo me someto o me expongo a ser procesado como parte de ese esquema, ¿verdad? Porque si no justifica el motivo por el cual retiraste. Claro. Y si lo vuelvo a transferir, la misma cosa, ¿verdad? Lo ideal por eso es llamar a la telefonía y explicar. Yo no estoy esperando este giro, no tenía que recibirlo. Por favor, si lo revierten, yo ya dejo constancia. De hecho, que eso se pueda auditar todo. O sea, llega a mí, me lleva una notificación en fulano o tal por estafa, y yo digo, ah, no, yo llamé a la empresa de telefonía, comuniqué que no tengo nada que ver con ese giro, acá está la llamada. Claro, porque la reversión te solicitan a otro número, no el número que vos giraste. Si vos revertís, se va a la casa comercial de vuelta. Por eso que transferencia es lo que piden ellos. Claro, ellos piden que vos le transfiera otra vez, pero a otro número, no del cual te están agriendo. Exacto, a otro número que ya está listo para retirar el dinero o que se va a prestar para retirar el dinero. Ahí ya es raro. Totalmente. Bueno, hola, soy jubilado, cobro mi sueldo por tarjeta de débito, envíe mi número de cuenta a un familiar que vive en Europa para que deposite dinero. Mi pregunta es si no hay riesgo de que haga extracción con mis ahorros que están en esa cuenta. Si es que envío el número de cuenta, no más, no. Sí, porque es paquete de deposite. Porque es paquete de deposite, ¿verdad? En el caso, por ejemplo, hay métodos y métodos de estafa, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado con un famoso familiar que está en el extranjero, porque muchas veces se utiliza eso también para ir pidiendo datos, ¿verdad? Empieza con eso, puede empezar con eso. Hay un sinfín de métodos, ¿verdad? Bueno, el tema, y también íbamos a hablar de eso hace rato, el de los perfiles falsos en las plataformas de servicio de transporte. Eso es un delito, no es delito. Hay muchísimos casos, inclusive, en los cuales se presenta esto de que, inclusive, personas que no son del perfil o intentan robar, abusar, declaran un auto, aparece otro. Es muy delicado. Mira que, vuelvo al punto, a partir de este año confío que se va a promulgar la ley. Hay que promulgarla, entonces, ahí, al momento de que yo venda mi cuenta, porque lo que hay que entender es que son personas vendiendo su cuenta con su identidad, y eso ya va a ser su plantación de identidad, poner a disposición a un tercero también. Crear una cuenta con datos falsos va a ser su plantación de identidad. Pero, ¿qué pasa ahora? Igual, hace que sea un elemento, pero excelente para muchos delitos, como se están desarrollando. Yo vendo mi cuenta de Carlos Infran, mi foto, los datos de mi vehículo. Coincidentemente, la persona a quien solicitó el servicio, bueno, no es el número de chapa, pero igual. Me subo, esa persona, esa víctima puede terminar violada, asaltada, y ¿quién va a ser denunciado? Va a ser Carlos Infran. Entonces, la recomendación por parte del usuario de las plataformas es no aceptar, si no llega el vehículo en cuestión y no es la persona la que figura como conductor, no aceptar y hacer el reporte. ¿Verdad? Te fijas y notas eso cuando llega recién el vehículo. Claro. Ahí cancelar la... Ahí cancelar. Y la aplicación, todas las aplicaciones hoy por hoy te dan la opción de reportar por qué estás cancelando y dejar ese detalle, ¿verdad? Yo te digo que es cuestión de tiempo, de que estemos diciendo que eso hay que denunciarlo. Hay que denunciarlo. ¿Por qué? Porque ya va a ser un delito. Si no es el vol que pediste, el que aparece, eso ya es irregular. Por más que esté apurado, mira que... No, pero es bueno insistir en esto. Totalmente. Si no es el vol que pediste, no te subas, cancelá. Cancelá. Por más que esté apurado, por más que ya está sobre la hora, por más que te va a agarrar el tráfico, es cancelar porque no sabes con qué persona. Por algo ya no está accediendo a una cuenta propia. O porque le dieron de baja la suya por alguna conducta inadecuada o porque no califica. Entonces cancelar. Eso es lo ideal. Estás salvando tu plata, tu integridad. Y vas a llegar dos minutos más tarde nomás. Como yo siempre digo, si ya te atrasaste, ya te atrasaste. Toma un café, tranquilo, no me andaste. Por eso es que muchas veces tenemos las denuncias de robos cometidos por choferes de Uber. Inclusive, días atrás, vía Twitter, saltaba una denuncia de que a una embarazada intentaron abusar de él y ahí cerca del cementerio del Este, si mal no recuerdo. Y así van sumando principalmente las mujeres sus experiencias negativas con los conductores de vol o los supuestos conductores de vol, porque tampoco queremos criminalizar el trabajo que realizan. Pero si vos querés ser conductor de vol, hacerlo pero con tu identidad. A partir de que ya estés usando otra o apeles a otra, ya estás sometido a una irregularidad. Totalmente. Entonces, el poder ahí lo tiene el usuario final. Cancelar y reportar ese tipo de actitudes, de verdad, porque no debe funcionar así. Y ponerse a pensar, ¿por qué no tiene una cuenta esa persona? Porque muchas veces estas personas se justifican de que quieren trabajar. En el sentido de que me dieron de baja la cuenta por baja calificación, pero quiero seguir laburando. Entonces, compran y ahí está la persona también que vende y ponemos a pensar quién tiene la culpa, ¿qué fue primero el huevo o la gallina? Pero lo cierto y lo concreto es que el usuario final es el que tiene que ponerse en esa línea de no aceptar. No es cancelar el viaje, reportar y, como te digo, llegar dos minutos más tarde y pedir otro vol o otro Uber. Buenas noches. Esta es una pregunta que puede competir a varias dependencias de la Policía Nacional, como automotores, por ejemplo. Lo importante es orientar. Para comprar vehículos, ¿cómo saber si no es estafa? Que en muchos casos estafa por el tema del vehículo. Quiero acceder a mi primer vehículo y tengo miedo con tantos casos de estafa. Es que es una realidad, ¿verdad? Yo siempre sugiero en este caso, si es que lo primero, corroborar que hiciste ese negocio. Ese negocio. ¿Qué pasa? Y el estafador actúa así, ¿verdad? Siempre te quita la información de dónde sos vos. Vos le decís a Asunción y si es un estafador te va a decir que le dé encarnación. ¿Para qué? Para que uno puedas ir a corroborar en el momento eso. Ya sea de un vehículo, de una moto. Y ahí después hablamos del tema de la encomienda otra vez que te va a enviar una factura. Entonces, el primer punto es ese, ¿verdad? Es decir, que esté a mano o que sea factible y a corroborar. Si sos de Asunción, compran Asunción o Central. Claro, eso es lo ideal, ¿verdad? Por una cuestión de costos mismo, ¿verdad? O por lo menos no facilitar esos datos, ¿verdad? O tener la forma de corroborar rápidamente que existe ese vehículo. Ese vehículo, esa empresa. Y a partir de ahí hay muchas cosas que corroborar, ¿verdad? Que la chapa coincida con el chasis. En ese caso, por ejemplo, uno se puede acercar a su comisaría más cercana y pedir que se le corrobore. O sea, las comisarías o las unidades tienen el sistema para corroborar eso. Es decir, esta chapa tiene que coincidir con este chasis. Eso se puede verificar, ¿verdad? Entonces, si hablamos de una estafa, por lo general no llegamos a eso, sino a lo que iniciamos, ¿verdad? De que se pueda corroborar que existe esa oferta. No hacer el famoso giro para gasto administrativo o para guardar de la mercadería. Porque también pasa eso. Mira, si vos querés que te guarde o para no seguir ofertando o para eliminar la publicación, gírame por lo menos un 500 mil. El tema, y por último, es una de las últimas preguntas y creo que la más importante también. Pero se me vino ahora, y debo confesarlo, pornografía infantil, delito económico de la Policía Nacional, la relación. Sí, uno de los delitos informáticos que tratamos, y muy sensiblemente, con una sección especializada es la de pornografía infantil. En hace un mes aproximadamente tuvimos la capacitación por parte de policías de otros países, donde nos brindaron equipos informáticos para poner en uso. Sobre software de detección, bueno, no quiero entrar en términos, pero es monitoreo de redes P2P. De pedófilos, de pedofilia, sí. Claro, donde se intercambia pornografía infantil, ¿verdad? Porque son redes, ellos intercambian. Claro, es que si vamos a poner a hablar el comercio detrás de la pornografía infantil, vamos a necesitar otro programa. Hay cosas de no creer, pero la policía, el Departamento contra el Cibercrimen, tiene el monitoreo en línea de los casos de pornografía infantil en el país. Oficial sobre pornografía infantil, realmente es un capítulo aparte por lo extenso y por lo denso también de muchos casos. Por lo denso, sí, totalmente. Pero hay una situación que yo no me canso de recordarle a mucha gente, que el simple hecho de vos compartir la fotografía con el torso desnudo, con alguna parte íntima de la criatura, con la parte de atrás, ya inclusive la gente, los sistemas que detectan esto, pueden considerar pornografía infantil. Así mismo, mira que los software con los que trabajan las redes sociales no dice, ah, tengo que subir nomás la foto, se dijo que parece tierno. No, la carpeta va a venir por asuntos internacionales, el Ministerio Público, por Fiscalía de Elito de Informáticos y va a llegar la causa por pornografía infantil. Carlos Infran por pornografía infantil. O se va a solicitar un perfil de Facebook, Carlos Infran subió una foto de pornografía infantil. Y el fiscal se pone a analizar, y si da con los presupuestos que vos decís, el torso desnudo del menor es pornografía infantil, por más que yo no tuve esa intención. ¿Y por qué uno se pone a pensar? A vos te parece tierno, a mí me parece tierno, pero hay personas enfermas, hay personas enfermas, por sobre todo, que paga por ese material, y que paga 50, 100 y 500 dólares. Aunque vos no creas, hay personas enfermas que consumen pornografía infantil de niños menores a dos años. O sea, hay forma y forma de hacer la búsqueda y vamos a encontrarlo, y por eso te digo, necesitamos todo un programa si vamos a hablar de eso. Pero bastante denso el tema de pornografía infantil. Y por eso lo volveremos a convocar oficial, porque es realmente un capítulo en el cual, por sobre todo, los padres tienen que estar alertados y orientarles a que finalmente tengan todos los mecanismos de control a fin de evitar esto. 21.59, gracias oficial por compartirnos esta noche. Será de nuestra parte todo.